El día de ayer, 5 de enero del corriente año, se registró un hallazgo de cadáver con presunción de homicidio doloso y posterior aprehensión de los supuestos autores e incautación de evidencias. Como les dije, ocurrió el día de ayer en horas de la madrugada. El cuerpo fue hallado a un costado de un camino vecinal en la compañía Piqué, distrito de San Pedro del Paraná, resultando víctima del señor Carlos Trinidad Bordón, paraguayo soltero de 30 años, domiciliado en la misma compañía, quien posee antecedentes penales, por supuesto, hechos punibles de abuso sexual en personas indefensas. El mismo, al momento de la intervención de los personales de este departamento y otras unidades, presentaba áreas visibles de proyectil de arma de fuego en la cabeza, a la altura de la cabeza y en el pecho, como así también presentaba laceraciones en las extremidades superiores y extremidades inferiores. Del lugar fueron incautados una escopeta calibre 16, sin marca ni número de serie, un cartucho sin percutir del mismo calibre y otro cartucho calibre 16 percutido, percutido, o sea, percutido y servido, como le dije, del lugar del hecho. Posteriormente, tras las averiguaciones, las rápidas actuaciones investigativas por parte de personales de este departamento y de las comisarías aledañas, se logró llegar hasta dos personas en sexo masculino, uno de ellos identificado como Antonio Vivero, paraguayo casado a 58 años, domiciliado en el barrio San José, del distrito de San Pedro, y Ricardo Gamarra Duarte, paraguayo soltero, 34 años, domiciliado en el distrito de San Juan de Ponuceno, departamento de Cazapá, quienes, según las averiguaciones pertinentes, tanto víctimas y supuestos victimarios, habían partido esa misma noche con destino al monte para realizar cacería, no es así, llevando consigo armas de fuego, las que fueron posteriormente halladas, y según los datos, los mismos estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas, y que a raíz de los efectos del alcohol, aparentemente habían mantenido una discusión que derivó en este suceso fatal. ¿Qué dijeron de ellos, profesionales? Y fue lo que aparentemente habían manifestado, no es así, como bien se sabe, los mismos son amparados por derechos constitucionales, donde solamente pueden declarar ante el Ministerio Público, pero de las averiguaciones ya, vamos a decirles, realizadas por este departamento, por medio de testimonios de personas, y a juzgar por las evidencias y el lugar del hecho, se presume que había ocurrido de esa manera.